Aquí estamos en el terreno de Juncalito, en la zona del Cibao, a más o menos 1.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Y aquí en este terreno vamos a desarrollar una casa en función de sus gustos. Una casa que lo que busca, lo que tiene como objetivo lograr es la convivencia familiar. La familia se pueda reunir, compartir, disfrutar todos juntos dentro de un mismo ambiente muy diferente al de la ciudad. Si se fijan, aquí el aire que se respira, la calidad de la naturaleza, lo virgen de la zona, es el poder que va a tener la casa cuando lo hagamos aquí en la cima de esta montaña. Es fundamental entender que la casa quiere lograr ese objetivo, que se dé la comunión entre la familia. Y a través de esa comunión, los dueños, Tede, Andy, van a tener la felicidad. Pueden entender cómo podemos aprovechar toda la naturaleza en favor de la casa. Si sé que la casa tiene un objetivo de comunión, de reunión, de familiar, tengo que dar a los espacios que son diurnos, la cocina, la terraza, la piscina, el patio, la vista más preciosa que tiene aquí la zona. Tengo que regalarle a la casa una integración exterior-interior, de manera que podamos unificar, sintetizar de manera lineal todos los espacios hacia la vista. Tomando en consideración que aquí el terreno también baja, y cuando tengo claridad de que baja el terreno, lo que estoy diciendo es que me tengo que retirar cierta cantidad de linderos para no tener que colocar talubes en la parte de abajo el terreno, y así la casa sea cimentada sobre las rocas. Se van a dar cuenta que en una parada también tenemos un movimiento de tierra que se ha ido haciendo en el lote. Y aquí en este lote precioso, que tiene aproximadamente 13 tareas, vamos a tomar la zona más adecuada, la más conveniente para desarrollar este gran proyecto. Otra cosa importante que también nos ayudaba antes a mejorar el presupuesto es saber que las casas, cuando no son para vivir, sino que son para recreación, para ocio, para familiares, para venir de vacaciones, no necesitan las habitaciones grandes. Es muy entendible que vamos a venir a esta casa una o dos veces al año. Por ende, las habitaciones deben ser espacios estándar, porque solamente llegamos para dormir, que pueden ser 3x3, 3x1,5, donde me quepan una cama king para un matrimonio, o una cama king para un matrimonio, y un camarote para los niños, o dos camarotes de cuatro. De manera que, si vamos a trabajar con varios hermanos, con varias familias, en vez de hacer cuatro habitaciones de una cama, hacemos una habitación con dos camarotes, y ahí se pueden dormir los cuatro primos. De esa manera, bajamos el presupuesto y se da la comunión, que la comunión es que podamos estar juntos, inclusive durante la noche. Los primos se duermen en los camarotes, comienzan a hacer cuentos, comienzan a compartir, y eso es parte de la vivencia que nos da a nosotros la calidad de vida, nos da la felicidad. No es tanto el dinero, sino ese instrumento que se llama casa. Entonces, así también, en las otras áreas, vamos viendo cómo podemos albergar algunas habitaciones dentro de la casa, y otras habitaciones que las vamos a hacer después. 6 o 7 habitaciones, en etapas, mientras se va agrandando la familia, mientras se va agrandando las habitaciones, vamos colocando una, dos, tres habitaciones para que cuando vengan los invitados, cuando vengan la familia de los hijos, cuando vengan los nietos, las nueras, cuando vengan todos, podamos celebrar una gran Semana Santa, o una gran Navidad. Y de esa manera, la casa se va haciendo en etapas, siempre en la parte nocturna, en la parte nocturna de las habitaciones, espacios estándar. Ahora, si dentro de la casa, el máster, yo voy a vivir ahí, y voy a estar mucho tiempo ahí, entonces puedo hacer un máster importante. Pero también yo voy a usar el máster, a veces un espacio estándar, donde no debo de tener espacio estándar, son en los espacios que son diurnos, que no son los espacios que no se usan de noche, que básicamente van a ser las áreas sociales. En esos espacios, sí le vamos a dar mucha temperatura, mucho oxígeno, esos espacios son los que van a tener el mejor tamaño, la mejor calidad en los materiales, la doble altura, el concepto más abierto, porque es donde todas esas 1, 2, 3, 4, 6, 7 habitaciones, se van a reunir un momento a celebrar. Se reúnen en la piscina, se reúnen en la cocina, se reúnen en esa cocina exterior, también se reúnen alrededor del comedor, y podamos tener espacios grupales de convivencia. Bueno, después están los niños, los jóvenes, los no tan jóvenes y los viejitos. Y así, poco a poco, la casa va aprovechando el espacio del terreno, no solamente en un primer nivel, sino en uno o dos niveles. En la medida que puedo entender eso, estoy subdividiendo la casa en dos grupos, las áreas diurna y la nocturna. Muy importante este tema, todo este material que se movió, que se fue tragando a pala, antes del terreno, se fue moviendo y se fue echando hacia adelante. Por ende, cuando voy a la parte de antes del terreno, vamos a ver, miren qué pasa. En la parte de antes del terreno, todo el material se fue colocando, echando y pasa esto. Si se fijan, en este momento, aquí, en la tierra, aquí no hay nada fijo. Si yo enfoco bien la tierra y yo me apoyara de ese punto, si me apoyo, eso normalmente va para abajo, porque es un material que está bajando, no tiene cimentación. Tengo que saber que ese delicadero, mientras voy echándolo para atrás, mientras me voy cogiendo para atrás, ya tengo un punto en donde sí la arena está firme, que tiene un lindero diferente. Eso lo vamos a evaluar en el suelo con la perforación del geotécnico. Nos vamos a dar cuenta en este piso, si ya tenemos suelo firme o si nos falta un poquito más para acá. De manera que no nos apoyamos aquí, por el momento, porque esta tierra que he bajado aquí, fue esta tierra que vino de allá. ¿Me fijan allá? Esa tierra que vino de allá, fue la que se fue echando para acá. Y el dijeron de carreros, allá abajo, si yo hago un poquito de hincapié allá abajo, allá abajo, en esta parte allá abajo, ya se encuentra el río. Y en ese río, poco a poco, vamos bajando por un acceso que tenemos a mano derecha. También es importante tomar en consideración los materiales del lugar. Muchas veces tenemos disponibilidad en la zona de cierto tipo de materiales, de cierto tipo de madera. Como lo encontramos en un punto tan alto, 1.600 metros, de qué manera yo puedo aprovechar los recursos del lugar y en función de esos materiales poder diseñar la casa. Cuando yo tengo un muro o tengo unas paredes, hay paredes que van a tener una responsabilidad estructural. Y hay otras que simplemente fungen como división, que no aguantan peso. Entonces, en la manera de lo posible, yo voy a ir segmentando la casa, tratando de que la estructura sea la suficientemente rígida, sólida, apoyándose en el suelo, en el nivel de roca. Pero la estructura que sí va de división, la hago más ligera, de manera que yo pueda mejorar el presupuesto. También voy a tomar en consideración que en el sol, todo el material que voy a poner, todas las fachadas que van a estar directamente al sol, la tengo que resguardar. Muchas veces, yo comentaba hace un poquito, veo casas que el sol le da de frente, ok, y que en la fachada principal tiene una puerta de madera. Y como la puerta solamente le da la mitad de sombra y la otra mitad de sol, de aquí para abajo la puerta se quiebra, se daña, porque no he tomado en cuenta la orientación del sol. Así veo otras casas, por ejemplo, como estas, que van a estar mucho dentro del pedie, que tienen una cocina caliente, como la que vamos a hacer, y una cocina fría. Pues la cocina caliente que está dentro de la casa, al no tener buena circulación del viento, todo el olor de comida se queda dentro. Y así como tengo una gran terraza, como esta, ustedes ven que el sol me da de frente, como yo puedo voltear la terraza para que ahora, que son como las 3 de la tarde, el sol me dé de espalda en una pared y yo pueda tener un café de frente a esta gran vida. Esto no quiere decir que la casa sea más cara. Esto quiere decir que vamos a tratar de vellar la casa en función a los gustos de ustedes, a los gustos de Andy y de su familia. Importantísimo también aprovechar la parte de abajo del suelo. Cuando analizamos la tierra, que podamos entender el concepto de los taludes. El talud es un muro que nos va a ayudar a recibir a la fuerza horizontal que no hace la tierra. Cada vez que llueve en la tierra, cada vez que hay un movimiento, la tierra se empuja horizontalmente. Entonces tenemos que generar diferentes tipos de taludes, de manera que esa resistencia, eso no nos caiga encima. Entonces poco a poco, parte del estudio geotécnico que se va a hacer más adelante, es poder entender cómo aquí la tierra, este esfuerzo que hace la tierra, que fue una tierra que fue compactada, este esfuerzo hace que podamos resistirlo en diferentes taludes. Tanto de arriba para abajo, como también la retención. Es una fuerza horizontal. Normalmente un muro está hecho para aguantar una fuerza vertical. En los taludes, la cimentación, va a ayudar a que podamos retener el peso que hace. Y así la casa, o el sendero que tenemos, es mucho más seguro. Muy importante ese concepto. Ya más para adelante lo vamos a ver. Aquí pasa de manera al revés. En este caso, el terreno, fíjense, aquí abajo, ¿cómo baja? Baja mucho. Entonces, si yo puedo verlo así, se van a encontrar la ladera. Todo este es un terreno que todavía está muy virgen. Algunas partes se han ido moviendo de manera natural para poder condicionar el lote. Y otras son de forma poder humana. Nosotros construyendo. Necesito asegurar porque la entrada es por aquí. Toda esta entrada va a garantizar que esto se mantenga. Y también lo desdicadero, también tenemos que controlarlo por la parte de los vehículos, que es un peso adicional. Esa es la entrada de la casa. Esa es la entrada de aquí al terreno. Acuérdense que tenemos 1.600 metros de altura. Cuando yo entro al terreno, lo primero que quiero ver cuando llego a la casa es toda la vista adicional. De manera que voy a mandar hacia la derecha los espacios que no deben de contemplar una vista tan preciosa como esta. Como son las escaleras, los baños, los clósetes, la marquesina, los vehículos. De manera que en la parte de adelante, en la parte donde da mal sol, pues tengamos la piscina, la terraza y toda la vista preciosa. De ese lado, a mano derecha, es que vamos a tener el acceso hacia el río. Y vamos a tratar de que toda la vegetación que tengamos, todo el suelo, vaya acorde con un proyecto familiar. Es muy importante la seguridad, tanto a nivel estructural, como también la privacidad a nivel visual, física. Ahí ya lo vamos viendo en el proyecto, pero yo necesito que por etapas vayamos llevando la casa. Todos estos proyectos, lo muy importante es lograr un presupuesto adecuado. Y el presupuesto adecuado lo da el tamaño. Cuando yo tengo una habitación de 3x3, el costo de esa habitación se da en función de la cantidad de material. Esa habitación va a tener 3x3, en la medida que ya grande la habitación, más cantidad de blog. O sea, que en la medida que nosotros podemos llevar el presupuesto al tamaño de la casa, vamos a encontrar mejor precio. Y yo lo voy ayudando también. Eso independientemente de la mano de obra.